La Facultad de Odontología de la Universidad Nacional del Nordeste informa a los interesados que está abierta la inscripción para la carrera de especialización en docencia y gestión universitaria con orientación en ciencias de la salud, tercera cohorte, destinada a profesionales en el área de odontología, medicina, quinesiología, enfermería, veterinaria, bioquímica y farmacia. Esta carrera, acreditada por la CONEAU, tiene como objetivo el de formar a los docentes universitarios para enfrentar los desafíos que implica la situación educativa en los nuevos contextos, adecuándolo al nuevo perfil del docente universitario del nuevo milenio, además de fortalecer la capacidad de análisis de la gestión universitaria y de las prácticas docentes a los profesionales en ciencias de la salud. La duración de la carrera, que se dictará en la Facultad de Odontología y que brindará los recursos humanos y materiales para su desarrollo, tiene una duración de dos años con una carga horaria total de 400 horas. Los encuentros son presenciales cada 15 días y el periodo de inscripción finaliza el 28 de septiembre, estando prevista la fecha de inicio para el mes de octubre de 2012. ¡Gracias!